¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Samsung Galaxy A52. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña Administración General. Aquí pulsamos idioma, la primera opción, y añadir idioma. De aquí elegimos un idioma, por ejemplo, inglés. Ahora elegimos la región y pulsamos aquí a la derecha, predeterminado. Esperamos un poquito y ya está, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas de aquí hay que pulsar aquí arriba a la derecha, Edit, Editar. Marcamos un idioma, pulsamos aquí, confirmamos, Remove a la derecha. Y ya está, conves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!